¿Qué tal? Bienvenidos a la premia del compromiso. Hoy juega Deportes Temuco vs. Santiago Wander, ascenso verso en la liguilla por el ascenso, señores, semifinales. Arrancamos, comenzamos, ya vivimos el fútbol. Un equipo de Temuco que viene de mirar a Deportes, La Serena, en los puntos penales. Al igual que el equipo de Santiago Wander que le ganó a Unión San Felipe. Los dos equipos ya quedaron eliminados sin el sueño de subir a la primera división. Estos dos aún lo tienen, bien en centro, arriba, lo pudo el portero. Va sacando el equipo Wanderino. Va quedando Cepeda, arranca ahora Puñoz, pelotas a largo. La va a recuperar Rivera, Núñez, Osorio. Osorio buscando a Zamorano, Zamorano atrás por Osorio. Osorio nuevamente con Zamorano. En el ciclo central está Núñez. Rivera, reparte fútbol Rivera. Avanza buscando Torres. Torres para Camacho. Va recuperando Herrera. Duma. Duma fue detrás para Plaza. Plaza, avanza Plaza, busca Plaza. Pelotas a largo, por arriba. Buscaba Duma. Recupera Temuco. Camacho, Rivera. Torres. Camacho, Torres. Saldo a mitad de la reno. Buscando a largo Camacho. A correr Camacho, pasando línea de fondo. Viene en centro, arriba. Está el cabezazo defensivo de Santiago Wander. Para Pereira. Muñoz. Herrera. Atrás para Pereira. La mantiene. La toca el equipo de Wanders. Muñoz, arriba. Recupera el equipo de Temuco. Se viene Acevedo. Camacho. Camacho para Estigarribia. Estigarribia. A la vueltita Estigarribia. Qué día. Juega atrás nuevamente con el portero Hurtado. Pasando con Venezes. Arriba. Pelotas a largo. Buscando Muñoz. A la desazona defensiva de Temuco. Recuerden que movamos el ascenso. La liguilla. Dos de estos equipos. Semifinales. Solamente uno. Llegará a la gran final. Uno podrá tener la chance de subir a primera división. Por ahora. Solo nos quedan cuatro. Cuatro equipos. Uno de ellos. Estará en primera división del próximo año. Será Temuco. Será Wander. Será Antofagasta. O será Deportes Iquique. Solo uno. Una plaza. Será el norte. Será el sur. Será el centro. Muñoz. Arriba. Navarrete. Núñez. Avanza Núñez. Zamorano. Ahí está Zamorano. Estiga Rivia. Estiga Rivia. La vuelta de Estiga Rivia. Jugando atrás para Zamorano. Zamorano le puede pegar. Viene Zamorano. Por izquierda. Por derecha. ¿Por dónde? Zamorano intentando. Quiere meterse dentro del área. Ahí está Osorio. Núñez. Núñez. Atrás para Rivera. Rivera. Quiere pasar Rivera. Ahorita para Torres. Aparece Torres por la izquierda. Busca Torres. Vas atrás con Camacho. Camacho la va teniendo. Número 10. Aparece el 10. Puede tirar el centro. Le queda Rivera. Rivera toca. Avanza Rivera. Otro para Torres. Torres con Camacho. Camacho. Camacho puede tirar el centro. Viene Camacho. ¡Horale, tío! Ahí está Torres. Torres intenta. 40 minutos de partido. Jugando para Núñez. Aparece Núñez. Ahí está el número 14. Torres. Torres. Viene Camacho. Camacho le puede pegar. Ahora sí viene el centro arriba. Esta cabeza es un defensivo. Temuco que pasó ahí. Ahí queda Rivera. Le puede pegar. Juega normalmente con Torres. Torres. Torres viene el centro arriba. Está el cabezazo. Está el portero. Pasó de largo. Era. Era el primero de Desportes Temuco. Se salvó el equipo de Wanders. El equipo de Turro. Habrá escorrer. Bueno, ha sido de esquina para el equipo de Temuco. Buena torre en el fondo. Bando derecha. Viene Torres. Este es el cabezazo arriba. Está de primera. Afuera. Afuera. ¿En qué estuvo? Balón desviado. Abraza que de portería para Santiago Wanders. Se salvó arriba. Osorio. Final del primer tiempo. Por ahora. 0 a 0. 100 goles. 100 goles de compromiso. La liguilla del ascenso. Semifinales. Temuco Santiago Wanders. Uno de ellos. Estará en el gran final. Duma. Muñoz. Cañete. Cañete quería. Núñez va recuperando. Y se viene Cañete a Rivera. A Rivera tras para Torres. Aparece Torres de primera con Camacho. Camacho la va jugando. Se viene por mano izquierda Camacho. Buscando a Acevedo. Acevedo. Aquí está el número 9. Aquí está el 9. Viene el Sempera Rubio. Buscando el tío arriba. Pasado el pasado. Le va quedando acá. Se viene Sempera. Se viene Sempera. Pero se alarga Rubio. Buscando a Duma. Duma intentando. La va recuperando. Le queda Cañete. Cañete. Pelota se alarga arriba. Buscando a Duma nuevamente. Cabeza está defensiva. Navarrete la va teniendo. Navarrete se ha quedado con Rivera. Rivera jugando para Torres. Abaza el torre de primera con Camacho. Camacho vuelve atrás. ¿Para quién? Para que vaya Navarrete. Ahí está Navarrete buscando a González. González con el balón. Pelota se alarga arriba. Buscando a Camacho. Camacho va llegando. De cabeza buscando. No encuentra a nadie. ¿Por qué está? Está Velázquez. Aparece del equipo de Wander. Buscando a Pereira. Pereira avanza buscando a Duma. Ahí está Duma. Muy atento Duma. Aquí viene el número 21. Duma va a ver que pasa por el atazo para abajo. Pero ahora recupera el equipo de Temuco. Y viene Rivera. Está esperando Navarrete. Navarrete buscando a Camacho. Camacho de primera quería. Va a recuperar. Me va quedando a Duma. Duma pone Muñoz. Aparece Muñoz. Muñoz la recupera. Le queda Duma. Pasó a Duma. Se pasa a dos. A tres. Sigue Duma. La van quitando. La van recuperando el equipo de Temuco. Recupera nuevamente Wander. Y se viene nuevamente el ataque con Pereira. Aparece Pereira. Pereira arriba buscando a Duma. Duma la va teniendo. Llega, no llega, no llega, no alcanza. Llega ese balón. Se va al fuera de más. Abraza. Qué deporte. Día bala de Mucos. Jugará Urra. Urra con González. Saliendo. Muñoz. Atrás para González. Azorio. El balón se le va largo. Abraza. Qué lateral favorable del equipo. Santiago Wander. Cañete. Cañete quería. Queda el rebote. Recupera el equipo de Temuco. Se viene Acevedo. Acevedo para Stigarribia. Stigarribia aguantando el balón entre tres jugadores. Viene Acevedo. Buscando Camacho. Camacho. Paso Camacho. Sigue Camacho. Aguanta entre dos jugadores. Sigue Camacho. Abraza para Rivera. Aquí aparece la Rivera. Se viene Rivera. Juega atrás para Torres. Torres dio el centro arriba. Está el cabezazo. Está el primero. Afuera. Afuera. Ahora le ayuntan los tres palos nuevamente. El equipo de Temuco. Abraza aquí lateral. Sobra el equipo. Al equipo de Santiago Wander. Desde el fondo. Velázquez. Pereira. Duma. Cañete. Cañete. Bronsa largo por arriba. Para Herrera. Chega por banda derecha. Herrera. Atento está Camacho. Para sacarla. El público enloquece. Para Herrera. De primera. Cañete. Herrera. Herrera. Y el centro arriba. Está el cabezazo defensivo del equipo de Wanders. El equipo de Wanders lo va teniendo. Plaza nuevamente. Se viene Plaza. Recupera Stigarribia. Ahí está Stigarribia. Stigarribia con Acevedo. Acevedo va teniendo el balón. Cañó Acevedo. No hubo falta de isolar. Pero puede recuperarse el Mucco. Pero nuevamente Wanders lo va teniendo con Velázquez. Velázquez 15 minutos para el final. 0-0. 0-0. 5 goles por ahora. Partido de ida. Semifinales. Stigarribia. Núñez. 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 Pero la salada. Llega de Núñez. Para Stigarribia. Llega Stigarribia. Está Barbosa. Ahora se ataca el portero. Va despejando arriba. Le va quedando a Duma. Ahí aparece Camacho. Camacho más atrás con Torres. Torres buscando a Rivera. Rivera. Aguanta Rivera. Se viene muy tomate para Camacho. 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 Con lo justo la va sacando. Duma. Tenía Muñoz. No puede. Navarrete. Navarrete. Torres. Camacho. A correr. Camacho. Se viene Carracho. Camacho. Camacho. El centro arriba. La mano del portero. Atenta. Arriba. Sin nada. Sin preocupaciones. Veneces. Alegre. Cuatro últimos minutos. Duma. Duma. Intentaba Duma. Recuperan. Voy a quedar a este Garrivia. Atrás para Zamorano. Zamorano con el balón. Última jugada. Zamorano. Este Garrivia. Este Garrivia dentro del área. Este Garrivia. Se le va a dar cargo al balón. Afuera nomás. Y esto va a terminar sin goles. Esto va a terminar sin goles, señores. Recuerden la ida. Partido. Recuerden compartir el video. Dale like. Dale me gusta, obviamente. Y final, 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 final de la previa. Temuco Santiago Wander empata sin goles. De cero a cero. Hasta la próxima. Chao. Chao.